La, 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 todos miran en silencio la belleza de tu cuerpo y tu alma, con la música lastimándose. Pero baila, bailarina, intentando una sonrisa, imaginas que el sentado está aplaudiéndote. Sube el telón, ya en la función, cantilecas y mil luces de color de mar, algo más de ti, tú llorando estás. Baila pensando en ayer, tu corazón dejo se va, cuando quebran tu cintura y mil vueltas dan, y soñando vas al perdido amor. Que jamás ha de volver, quien fue el que habló, con mi conciencia, quien recordó, aquel amor. Fue el corazón, fue el corazón, con muerto ausencial, que en el silencio, me nombró. Ay, quien habló, quien habló, quien habló, arrastrando el ayer, hasta mi corazón. Ay, quien habló, quien habló, quien habló, que ese fuego encendió, cuán más fuerza hay que hacer. Ay, quien habló, quien habló, quien habló, que ese nombre y por qué, si no quiero olvidar. Es el que habló, quien habló, el que habló, el que habló, el que habló y te nombró, solamente fui yo. Hoy ya perdí, esta batalla, por un comarde, cabrón. Ay, quien habló, quien habló, quien habló, que ese fuego encendió, cuán más fuerza hay que hacer. Ay, quien gritó, quien habló, quien habló, que ese nombre y por qué, si no quiero olvidar. Es el que habló, el que habló, el que habló y te nombró, solamente fui yo. Ay, quien habló, quien habló, que ese fuego encendió, cuán más fuerza hay que hacer.